¡Ey! ¡Cuidado! Creo que hay máquinas más adelante. Dudo que quieras perdértelas. ¡Ahí! ¡Rapas! Están despedazando una máquina. ¡Cielos! ¡Catarrero! Sería mucho más fácil si se despedazaran entre ellos. ¡Oh! ¡Calma! ¡Mira! ¡Ahí hay un cangrejo! ¡Ahí hay un cangrejo! ¡Oh! ¡Alguien está a la defensiva! ¡Oh! ¡Vigías! ¡Catarreros! ¡Cangrejos! ¡Vigías! ¡Hay mucha actividad en el río! ¡Me pregunto qué llevará! ¡Ven! ¡El coche largo! ¡Viene por la izquierda! ¡Ven! 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 Consideralo un buen día. Un otro lado. Ahora es cuando me arrepiento de no haberme quedado en mi inicia. ¡Papá! ¡Dale! Eso. ¡Sigue corriendo! ¡Me enfurezcas! ¡Suscríbete! ¡Eso garante no se alegra de verlos! ¡No! ¡No se regra nada! ¡Oh! ¡Furmenta! Están llaman ¡Ayúdeme! ¡No sé! ¡Aquí viene el atornador! ¡Gracias!